hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que el desafío 20 años como todos sabemos está en su momento más candente en este momento sólo hay dos equipos beta y omega ayer en el desafío de sentencia y servicios salió victorioso el equipo beta y fue a renzo y karen como es costumbre en día a día se comentó acerca del capítulo de ayer con karina del desafío del año 2022 y allí junto con campanita y los presentadores dieron su punto de vista ayer 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 ayer